Gracias por vuestra presencia hoy. Vamos a hacer un poco la estructura de este acto. Durante los siete o ocho primeros minutos yo les voy a proyectar un pequeño power para analizar un poco los planes estratégicos y los planes de desarrollo que se han producido en el sector del turismo. En segundo lugar ya y como intervención central Manuel Butler nos va a explicar el plan nacional de innovación turística. Y luego inevitablemente tenemos un periodo de debate para que preguntemos, analicemos, etc. Bueno, vamos a pensar en una definición, lo cual a veces es incorrecto porque ante las grandes ideas no hace falta definirlas, basta con describirlas. Pero podemos pensar que el plan estratégico es un documento, evidentemente no es algo que quede en la nube, es un documento que está referido a una empresa, a un sector, a una organización, a una actividad y que refleja objetivos fundamental a medio o largo plazo, a medio o largo plazo, con acciones concretas para conseguirlo. Bueno, esto parece fácil, es más difícil el establecer algún contenido concreto porque los planes estratégicos deben ser cuantitativos, que indican los objetivos, deben ser manifiestos y expresos y en cualquier caso tienen que tener un plazo temporal. Claro, en estos momentos en que en nuestro país 15 días es largo plazo, estar planificando a tres años o a cinco años, pues siempre se corre un tremendo riesgo. Un tremendo riesgo. Bueno, no es un plan director, no es un plan estratégico, no es un plan director. Un plan estratégico no es un plan operativo, ambas cosas a dos son diferentes de la estructura que debe tener la visión estratégica, hacia dónde tenemos que ir, cuáles son nuestros objetivos principales y sobre todo cuáles son las ideas y los fundamentos principales que están inspirando esos objetivos. Bueno, ¿por qué planes estratégicos de turismo? ¿Y por qué no planes estratégicos del sector de la madera? ¿O por qué no planes estratégicos de otro tipo de actividad? Bueno, pues estamos hartos de definir que el sector turístico es un sector estratégico para la economía española por miles de causas. He puesto aquí cuatro, como podéis haber puesto, otras tres mil. Que si empleo, que si aportación al Producto Interior Bruto, que si la primera cuenta de nuestra balanza de pagos de manera interrumpida durante los últimos 50 años, que si imagen del país, quitamos estos cuatro y ponemos otros cuatro, y otros cuatro, y otros cuatro, pero todos los que estamos aquí sabemos de largo por qué el sector turístico es un sector estratégico para nuestra economía. Fundamentalmente por algo, porque es el gran factor de desarrollo económico de nuestro país y así lo ha sido de manera permanente desde finales de los años 50. Algunas ideas de los planes estratégicos. ¿En qué plazos? Bueno, pues fijaros, es una cosa muy curiosa. La planificación estratégica económica de los franceses de los años 60 y 70 se establecía a siete años. Los famosos planes soviéticos se establecieron a cinco años. En España, en la mayoría, y con algunas excepciones, los planes de desarrollo, los planes económicos, los planes estratégicos se han desarrollado a cuatro años. ¿Y a cuatro años por qué? En este momento actual, no me refiero a otros momentos anteriores, que también veremos. En este momento actual, por razones políticas, casi todos los partidos políticos que llegan al poder, después de ganar unas elecciones, lo que hacen es un plan estratégico para su legislatura. Por razones económicas, menos de tres años parece difícil. Y por razones sociales, porque cuatro años parece que se ha convertido como una cifra mágica y que realmente, pues, la sociedad lo ha admitido. ¿Cómo pueden ser los planes estratégicos? De tres tipos. Pueden ser de naturaleza obligatoria. Es decir, este es el plan que existe y todo el mundo lo tiene que hacer. Son los típicos planes soviéticos que veíamos hace un rato. Lo que se conoce como planificación, está mal puesto aquí, es indicativa. Perdón, no es indirecto. Planificación indicativa. La planificación indicativa tiene dos modalidades. Una planificación de cobertura, una planificación orientativa. En España, los planes de desarrollo económicos, aquellos que empezaron con el plan de estabilización del año 59 y que luego del 63, del 67, etcétera, son planificación indicativa de cobertura. Es decir, obligatorios para el sector público, pero no obligatorios para el sector privado, teniendo en cuenta que aquellos que hacían una política distinta de la que estaba marcada en ese plan estratégico, no tendrían las ventajas del plan. Lo curioso es que en aquellas épocas del desarrollo económico español de los años 60, las políticas fundamentales del turismo no eran las políticas marcadas por los planes de desarrollo económico. Eran políticas distintas que, por la naturaleza política de aquel momento, pues habían quedado dirigidas en una dimensión diferente. Igual están los planes libres, es decir, esto es lo que nosotros pensamos y usted haga lo que sea. ¿Cómo han sido los planes estratégicos de nuestro país en los últimos años? Básicamente, a partir de los años 73, casi siempre han sido planes libres en nuestro país. Bien. Planificación turística. ¿Desde cuándo existe? Desde siempre. Fijaros, allá de cuando se crea en el año 1905, 1908, el comisario regio de turismo, ya establece planes, son concretos. Los planes globales o los planes generales del turismo empiezan con el libro blanco, continúan con el plan marco de competir al turismo español Futures I, siguen con el Futures II, siguen con el PICTE y siguen con el Horizonte 2020. Un repaso de un minuto de cada uno de estos planes. El libro blanco del turismo español tiene un lema, unión entre oferta y demanda turística, y tiene tres ejes, el liderazgo, la diferenciación y la especialización. Tiene una duración, fijaros, es curioso, la duración es realmente de dos años y medio, no de cuatro. El libro blanco, que empieza en el año 90 y termina en el año 92. A esto le sustituye el primer plan marco de competir al turismo español Futures I, que tiene una duración ya, sí, de cuatro años, desde el 92 al 95, con cinco grandes capítulos de actuación, coordinación y cooperación institucional, modernización, nuevos productos, promoción marketing y comunicación o excelencia turística. A esto le seguirá con el éxito del nombre, claro, porque, fijaros, cuando dice Futures II, recoge el éxito tremendo del nombre Futures, que desde el punto de vista marquetiniano fue espectacular. También de cuatro años, desde el 96 al 99, y esta vez con ocho, que no vamos a leer, con ocho capítulos operativos. A esto le iba a seguir después el PICTE, que tiene una duración extrañísima. El PICTE se establece del 2000 al 2006 y luego se prorroga un año más. Y realmente es un modelo de planificación muy diferente a los anteriores y con una duración ahí que, al final, nadie sabe exactamente por qué se hizo. Tiene una razón política, que no vamos a explicar, y una razón de lucha de poder en un determinado momento, con tres grandes líneas de actuación. Y, por último, estaría el Horizonte 2020, que abarcaría este periodo que ha terminado ahora y que tiene, fundamentalmente, cinco ejes de actuación. La nueva economía turística, el valor del cliente, la sostenibilidad del modelo, el entorno competitivo y el liderazgo compartido. Cada una de estas líneas, luego sí, se va a desarrollar en una serie de programas y, a su vez, de cada uno de estos programas que aparecen, aparecerían las correspondientes actuaciones. Y en este modelo de este Horizonte 2020, que termina en el año 2012, se sustituye por un nuevo plan, que es el Plan Nacional de Turismo, el PENIT, que, desde hace escasas semanas, está en funcionamiento en nuestro país. Don Manuel Buller, que yo creo que es, además de ser el director general de Turismo España, es uno de los artífices más directos de este programa y de este plan, tiene esta tribuna para contarnos en qué consiste, qué duración tiene, ya hemos puesto que tiene una duración de cuatro años, en qué consiste, cómo va a gestionarse y cómo va a orientar la actividad turística de nuestro país, que, en cualquier caso, sigue siendo la primera actividad económica de España. Adelante, don Manuel. Muchas gracias, director de la OI, por esas palabras. Bueno, y muchas gracias por la expectativa y la asistencia. En primer lugar, me has puesto en un aprieto, perdona, permítame que os tutee a todos, pues yo creo que la mayoría me conocéis y somos, de alguna manera, amigos o conocidos. Cuando has hablado de estos planes, planes operativos, planes estratégicos, yo estaba pensando, bueno, y el PENIT, exactamente, ¿dónde lo meto? Si no es un plan quinquenar, por supuesto, eso está claro, que es fácil, ¿no? Pero lo que sí, al hilo de la magnífica introducción que has hecho, es decir que el PENIT no sustituye al Plan Nacional 2020, al Plan Horizonte 2020. Yo fui también partícipe en el Plan Horizonte 2020, es un plan estratégico, cuyo horizonte es hasta el año 2020, ¿no?, del cual cuelgan planes operativos por legislatura. Había un plan, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, parece que era el Plan 0812, que curiosamente no se cumplió por el propio equipo de gobierno y intentaron implementar, al final de la legislatura última, el Plan Siglo XXI, no sé si lo recordáis, y bueno, cuando llegamos, está en el discurso de legislatura, de investidura, perdón, de presidente del gobierno, de tener un plan integral de turismo, pensamos que era importante añadir la palabra nacional, porque ese fue un plan realmente para toda España, pero es un plan que cuelga dentro del Plan Horizonte 2020 perfectamente, ¿no? No está en contradicción, ni muchísimo menos con el análisis que se realiza, las grandes líneas estratégicas que se realizan en el 2020, sino profundiza, evidentemente, y adapta, pues, lo que haya que adaptar, pues, que la situación en el 2007, cuando redactamos el 2020, estaba al frente Amparo Fernández como secretaria general de turismo, y yo tuve la suerte o la oportunidad de ser el secretario de la elaboración de ese plan, de formar los grupos de trabajo, etc., o sea, también puse ahí mi granito, ¿no? Pues, como digo, la situación en el 2007 no es la misma que en el 2012, yo creo que eso es de lógica, ¿no? Entonces, requiere un nuevo análisis, pero un nuevo análisis más refinado, no nuevo análisis, y ahí siguiendo las instrucciones del ministro, el ministro hablaba de una hoja de ruta, con lo cual, evidentemente, este no es un plan estratégico, por su horizonte tampoco, por cuatro años que coincide con la propia legislatura, no es un plan estratégico, y lo que sí se requería era una hoja de ruta de qué es lo que se podía hacer dentro de esa estrategia que se había pergeñado, qué es lo que se podía hacer para avanzar realmente en estos cuatro años, de acuerdo con esa hoja de ruta. Tuve la oportunidad en el primer bosquejo que hice, aquí hay una de las personas con las que hablé, Ramón Estalella, es decir, qué es lo que está demandando el sector, para ir ordenando ideas y ver cosas que realmente pudiéramos realizar, y tiene esa vocación, es decir, no se trata de un plan para cumplir con las instrucciones del presidente del gobierno y políticamente quedar bien y ponerlo, que quede una redacción bonita y ponerlo sobre la librería, y se olvida, como han ocurrido con tantísimos planes que hemos hecho, sino lo que queremos es que al final realmente se vea en dónde hemos avanzado y que se pueda avanzar en estos momentos tan interesantes que estamos viviendo en la economía en general y sobre todo en el mundo turístico. El plan lo creemos totalmente, es un plan que no hemos encargado a un externo, es un plan que hemos creado totalmente in-house, el equipo, básicamente el equipo que he tenido suerte de tener en Tour España, aquí hay una de las personas, Cristina Recoder, que participó activamente en el know-how, aparte de otros, en el know-how de ese plan, en lo que es el núcleo, la idea central del plan, que se sostiene sobre dos pilares y ya entro un poco en materia, porque si no me voy a extender en la introducción. Bueno, el plan, las dos ideas básicas que tiene, la primera idea básica es una idea que evidentemente hay que contarla, pero yo creo que la podemos hablar muy rápido, que el sector turístico es un, yo le llamo un transector, es que yo no sé cómo definirlo, pero realmente esa transversalidad que tiene el sector turístico, pues no se puede hablar de sector. En el 2020 hablaban del nuevo sistema turístico, todas estas cosas, yo creo que es mucho más acertado hablar de sector, pues integra evidentemente lo que es la sociedad civil, las empresas, administraciones públicas, toda la constelación, no entro en detalle de ello, porque yo creo que es de sobra conocido por la audiencia y se ha analizado no una vez, sino un millón de veces. Las características relevantes del sector turístico, tampoco hace falta enseñarlas, pero bueno, había que recordarlas, porque si no el plan, pues evidentemente tenía que centrar un poquito el debate para el que fuera ajeno al sector, pues bueno, su carácter transversal es que es un sector estratégico tractor. A mí me tocó la semana pasada presentar el 50 aniversario de la constitución del Instituto de Estudios Turísticos y me dijeron, tienes que hablar del pasado y futuro del Instituto de Estudios Turísticos. Y para mi sorpresa, en el año 62, cuando se funda el Instituto de Estudios Turísticos, con Manuel Fraga a la cabeza, pues las recomendaciones del actual Banco Mundial habla de que hay que apostar por tres sectores, que son precisamente uno de ellos es el sector turismo, y yo creo que se tomaron medidas y decisiones importantísimas y acertadas en línea, que son las que permitieron desarrollar el modelo turístico español en los próximos, estos 40 años o 50, en fin, el tiempo que pongamos. Nuevamente nos encontramos que el sector turístico es estratégico, es que, como decía un amigo mío, un gran consultor de turismo, España está hecha por los dioses para el turismo, es decir, si nosotros no somos capaces de poner en valor lo que hay en España en materia de turismo, pues difícilmente lo podremos hacer con otros sectores. Evidentemente que somos líderes mundiales, el PIB, etc., pues son características que no hace falta abundar en ellas. Las dos ideas centrales, y esto es de alguna manera novedoso, pero bueno, es con respecto al 2020, es decir, había que... La primera es un aporte mío, lo presenté en una reunión en FAES, por eso pone ahí fuente M. Buter FAES, había un señor que asistió a esa. Pues es el cambio de ciclo, si analizamos los cambios de ciclo de onda larga, de Kondratiev, repasamos un poquito por los libros, yo llegué a ello a través de un libro que compré en Estados Unidos, de un tal HS Dent, que habla de ciclos, estudia mucho el tema de ciclos, para la inversión en bolsa y para el análisis económico, bueno, pues aplicando de una manera menos sofisticada el sistema al sector turístico, a mí me encajaban perfectamente todas las piezas, y entonces hablamos que estamos precisamente en la época de depresión, con inflaciones bajas, recordemos yo, por ejemplo, cuando estaba en el año 2008-2009 en Alemania, pues a mí con las personas que estaban bien situadas, etc., me decían que el riego económico con los rescates bancarios que estaba habiendo en aquella época en esos países, pues sobre todo en Alemania, que se asustan mucho con el tema de la inflación, pues que iba a tener como consecuencia una inflación brutal en muy poquito tiempo, ¿no? Kondratiev, que no engaña, como digo yo, no es cierto, lo contrario, la época invernal es una época de bajas inflaciones, las temperaturas, para tenerlo de una forma muy gráfica, se corresponden con las inflaciones, y estamos en plena época invernal, pero lo que es muy importante es que en esta época invernal se sale con éxito a través de la innovación, el tener muy claras las ideas, yo creo que es básico, no a través de la internacionalización, no a través de seguir haciendo más de lo mismo, etc., etc., sino de la innovación y de la emprendeduría, son las palabras claves en las que hay que apostar y en las que se centra el plan. Se identifica, esto también está muy estudiado en Alemania, por un tal Nefio DEF, se identifican tres cambios disruptivos para el sexto ciclo en el que estamos entrando de Kondratiev, que están centrados en los medios de comunicación social, no hace falta, yo creo, decirlo, evidentemente eso tiene muchísimo que ver también con el turismo, sobre todo con todo el tema de promoción, etc., etc., con la sanidad preventiva, ahí el turismo tiene mucho que decir, los sistemas sanitarios de salud pública de las sociedades occidentales están en plena crisis y hay que cambiar el modelo radicalmente, y con los sistemas de pensiones, que ahí yo tengo mis dudas qué tiene que ver el turismo con ello, pero hay dos cambios disruptivos de personas que analizan, y que son grandes autoridades, en los cambios de ciclo de onda larga, donde el turismo efectivamente tiene un valor o un papel relevante. Teníamos además, el 50 aniversario, la semana pasada, teníamos uno de los grandes que más sabe de estrategia, es un militar, que es el director del Instituto de Estratégicos, y tuve la oportunidad de comer antes con él, una semana, la verdad, fue un placer, y me decía, estrategia significa tener tres o cuatro valores, esos tres o cuatro valores son los que tienen que guiar, en la época de estrategia, tienen que guiar la acción del plan que se quiera implementar, y la estrategia en estos momentos está en la agenda, tiene que estar en la agenda del día a día, yo eso se lo digo a los empresarios, en la agenda del día a día, la estrategia sí tiene que estar en la agenda del día a día, de las empresas, en la cuenta de resultados de las empresas, durante estos dos o tres años, porque Gondrater nos dice que en estos momentos se están plantando las semillas de los grandes líderes, apliquemos al caso del turismo, del sector turístico para los próximos 40 años, las decisiones que estemos tomando ahora, y eso es muy importante, y somos muy conscientes y nos lo creemos así, las decisiones que estemos tomando ahora son decisiones, ahora me refiero, este año y el que viene, no hay más tiempo, son decisiones que van a marcar el devenir del sector turístico español para los próximos 40 años, las decisiones que se tomaron en el 62, en la época de Manuel Fragas, fueron decisiones muy avanzadas en ese momento, y permitieron el despegue, evidentemente hubo otros factores, pero permitieron, no fueron obstáculos para el despegue del sector turístico, y el éxito del turismo vacacional español, que tiene un modelo de negocio a nivel mundial. Bueno, la otra idea importante, bueno, ahí hay cinco ideas importantes, pero la otra idea importante es una idea que, además, que aportó uno de los subdirectores generales de Tour España, de considerar España como una unidad corporativa, es decir, las naciones hoy en día, pues están en un mundo globalizado, es una idea que surge en la Universidad de San Galen, y bueno, luego yo la he visto replicada en muchos otros ámbitos, y es una idea que se ha extendido muchísimo, pero es considerar cada nación como una unidad corporativa, como una unidad empresarial, no sabíamos qué nombre darle, hablábamos de hablar España S.A., evidentemente, pues al ministro no le gustó mucho eso de España S.A., porque se puede confundir con otros conceptos, pero sí unidad corporativa, unidad empresarial, donde, evidentemente, el considerar en esa competencia global de sistemas jurídicos, aquí estoy citando, por ejemplo, a Manolo Pizarro, que también cree en esta idea, sistemas jurídicos compitiendo, aunque a lo mejor hay algún amigo que no le cae tan bien Manolo Pizarro, estoy diciendo a Tlano, sistemas jurídicos compitiendo con sistemas jurídicos, etcétera, pues salen las seis patas que componen el Plan Integral Nacional del Turismo, considerar la marca España, la marca turística, la marca de la empresa, considerar, por supuesto, lo que es los clientes, considerar lo que es el conocimiento, la alineación de actores, como luego lo veremos más, pero los objetivos fundamentales, los que se centran, o ideas fundamentales, pues son las que aparecen ahí, la colaboración público-privada, que es básica, lo que es el liderazgo del Gobierno de la Nación, tiene alguien que liderar, yo, por ejemplo, con la palabra de liderazgo compartido, yo eso nunca lo he entendido, era un término que, bueno, que antes yo creo que se utilizaba bastante, pero yo eso no, la verdad es que no lo entiendo, el líder tiene que ser uno, yo creo que hablar de liderazgo compartido es ya partir de una situación de un cierto prejuicio de que tengo que liderar, pero no tanto, y, bueno, yo creo que hay que tener ideas claras, evidentemente recuperar el mercado único, eso es básico para la competitividad, si hacemos un análisis porteriano de la situación, etc. Bueno, es un plan nacional, o sea, afecta a toda España, es un plan integral donde se debe considerar, pues, todo estratégico y operativo, es decir, se aplican conceptos estratégicos, pero se tienen que reflejar a lo largo del desarrollo del plan, y hay una unidad que mide, estamos de indicadores, y una unidad de estudio de cómo va avanzando el plan, y fundamentado en los planes anteriores, lo que sea el turismo, evidentemente es una materia totalmente política de Estado y ajena a las concepciones políticas, puede haber algunos pequeños ajustes, pero todo lo que se ha desarrollado anteriormente es perfectamente válido, transparente, en cuanto esos indicadores se van a poner, van a ser públicos, se van a publicar cada seis meses, lo cual, pues, somete cierta atención a la propia organización, y eso no es malo, y evidentemente coordinado, controlable y medible. Ahí están las seis patas del eje de la visión de destino a España, marca España, orientación al cliente, si consideramos una empresa, tendríamos esos seis capítulos, conocimiento, talento y emprendimiento, que es la clave de todo, y evidentemente el alineamiento de los agentes, alineamiento con los sectores públicos, con el sector privado, estamos en un momento fácil de alinearnos con ambos, porque tienen una vocación de alineamiento en estos momentos, pues, francamente, sincera, y yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar, y, evidentemente, lo que es el producto, que serían la oferta y destinos, que es la clave también, en el sentido de que, no es un problema de promoción lo del que tiene España, sino es un problema de cambiar radicalmente, pues, muchas estructuras, el futuro, la visión que se ve del destino España, en el plan es líder con proyección internacional, es decir, no tenemos por qué abandonar el liderazgo, aunque la competencia sea cada vez más fuerte, y se compite en todos los 24-7, en todos los escenarios, sino tenemos que tener esa vocación de ser líderes, y de mantener el liderazgo, que eso trae muchísimas ventajas, el que los demás tengan la percepción de que somos líderes en materia turística, inmersa en la era digital, bueno, eso está claro, con destinos rentables, tenemos que conseguir que las rentabilidades del sector turístico sean más altas, si no, no conseguiremos atraer al talento suficiente, que ha sido uno de los problemas crónicos del sector turístico en los 40 años, ha sido capaz de generar talento dentro del propio sector, pero le ha costado muchísimo, precisamente por esos bajos márgenes, el atraer talento desde fuera, excelente en el talento y en la innovación, sostenible, económica, social y medioambientalmente, es decir, si no ponemos eso, nos crucifican, y es algo yo creo que es lógico, y colaboración entre los sectores público y privado, como luego veremos, ahí estamos avanzando de forma importante. Los objetivos, y los queremos desglosar en rentabilidad y crecimiento, muy focalizado en la rentabilidad, pero sin olvidar el crecimiento, porque si nos focalizamos en la rentabilidad, al final nos quedamos con un sector como el que yo procedo originariamente, como el sector naval, donde éramos líderes cuando estaba estudiando la carrera, a principios de los 80, y al final ha desaparecido y me he tenido que reconvertir, y estoy encantado desde el año 86 en el sector turístico, pero caeríamos en esa trampa, caeríamos en la trampa de una reconversión del sector turístico, solo orientado a la rentabilidad, sin olvidar que hay que crecer. Tener empleo de calidad es una consecuencia clara, la marca España, podemos hablar muchísimo de ello, pero el vector turístico, si cogemos a Anhold, pues el vector turístico en la marca España, es el vector con muchísimo, más potente y el único, o uno de los pocos, para que no me citen de aquí fuera, pues de los pocos que está sumando, que no resta, en cuanto a marca España, desde Tour España, desde el año 2010 lo estamos, hacemos tracking de marca, ha habido un estudio muy profundo con Future Brands sobre el tema de la marca, es un estudio interesantísimo, etc., pero eso sería para otra sesión, la corresponsabilidad público-privada, la unidad de mercado, que se ha roto, hay que ser realistas, nos lo dicen los propios empresarios, la unidad de mercado es uno de los grandes frenos que tenemos a la hora de ser competitivos, mejorar el posicionamiento a nivel internacional, la desestacionalización, evidentemente tiene muchísimo que ver con la competitividad, y además estamos en un proceso a la inversa, de cada vez mayor estacionalidad, es un tema perverso, pero es lo que está ocurriendo, es decir, no estamos avanzando, sino estamos retrocediendo en este aspecto, la diversificación, ahí sí vamos avanzando, y con los instrumentos impulsual, conocimiento, emprendimiento, formación, mejora de la oferta, y diversificación de la demanda. No sé cómo andamos de tiempo, porque yo... ¿Queda media hora? Vale, perfecto. En el diagnóstico, hemos hecho un diagnóstico, DAFO, evidentemente no hay ninguna originalidad en lo mismo, de la visión del destino a España por amenazas y oportunidades, pero si me lo permitís, voy a destacar algunas, porque si leo todas, evidentemente podemos estar aquí y perdernos lo que puede ser más divertido, que es el diálogo y las preguntas. Evidentemente las amenazas, las amenazas, pues es una crisis económica europea, pero es una crisis profunda, de cambio de ciclo, no visto en por lo menos 50 años, hasta incluso, podemos ir sumando ciclos de onda mucho más larga, pero tendríamos que dar otra conferencia al respecto, estamos en una situación de muchísimo más cambio que un cambio de ciclo de onda larga de Contrativ. Posicionamiento de las marcas países en vías de desarrollo, bueno, están entrando toda la incorporación de los BRIC, que es prácticamente, pues dicen, la mitad de la población se está incorporando a los flujos de riqueza, a la sociedad de prosperidad, etcétera, pues evidentemente eso tiene un reflejo en el tema del turismo, evidentemente también a la inversa, aparecen competidores, pero también se están creando demandas nuevas, lo que pasa es que el problema es que esas demandas nuevas están normalmente en el largo radio, y el turismo es un negocio muy de medio corto radio, con lo cual ahí nos afecta de forma más negativa. El envejecimiento de la población, yo recuerdo un estudio que hicimos con GFK, con la consultora GFK en Alemania, que llegamos a la conclusión de que los clientes alemanes, aunque se mantienen estables las entradas, y los clientes alemanes se nos estaban muriendo, y luego hablando con hoteleros en Lanzarote y en Fuerteventura me decían que efectivamente cada vez tenían menos clientes porque se morían o ya no viajaban porque se encontraban en un estado de salud que no se lo permitía, y es un problema muy grave que tenemos que abordar de también trabajar las capas inferiores en cuanto a la población que tiene una ventana de consumo muy larga. La sensibilidad ante el medio ambiente está clarísimo, potenciales intermediarios de productos diferenciados, ahí en la cadena de valor, si analizamos la cadena de valor en el ciclo que termina, en el quinto ciclo, y la cadena de valor en el sexto ciclo, la cadena de valor se ha roto por completo, falta ahí un eslabón básico en la cadena de valor que lo identificamos aquí en el PENIT, que os lo comentaré luego más adelante. Categoría de productos con elevado potencial de crecimiento, evidentemente es lógico, talento, atraer talento de otros sectores y de otros países es clave, que el turismo es un sector prioritario en Europa, bueno, se va suscribiendo así tanto en las políticas de la Unión Europea como en la carta que está presentando Taller Rifai de la OMT a los distintos jefes de Estado de reconocimiento del turismo como sector estratégico, es decir, grandes países como Estados Unidos, Alemania, etc., no se avergüenzan de su sector turístico, al revés, están apostando por su sector turístico y en España, pues yo creo que tenemos también, si logramos esas tasas altas de rentabilidad mayores, pues también el prestigio social del sector turístico, siempre ha sido unas lacras crónicas o uno de los lamentos crónicos de nuestro sector, pues también se resolverá en esa medida. Por lo que respecta a la marca, las fortalezas, bueno, evidentemente, estamos en un ciclo de vida diferente en cuanto a marca en los distintos mercados, un fuerte posicionamiento, pero entrando en declive en el 50% de nuestra demanda, que es Alemania y el Reino Unido, estamos en una situación de baja notoriedad en los mercados emergentes, sobre todo en el mercado ruso, ahí requerimos de unas inversiones importantes de creación de marca, que en estos momentos, pues no, por restricciones presupuestarias, pues nos cuesta mucho invertir en ese tema. El tema de la coordinación, la gran disparidad y de inversiones y de marcas locales, autonómicas, etc., empezando por las propias webs, las propias webs normalmente aparecen .com, con lo cual no aparecen .es, como es en el caso de Alemania o en el caso del Reino Unido, en Estados Unidos, pues evidentemente no es posible, pero es decir, no nos identificamos con la marca España y eso sí tiene un coste, evidentemente nos penaliza en el exterior y cuando los recursos son escasos, el no estar alineados, pues tiene un coste doble y si estamos en un momento estratégico y clave de dos años, que son claves, pues evidentemente estamos perdiendo porque los demás países sí lo están haciendo. Bueno, desarrollar ese impulso coordinado, la creación del alto comisionado de la marca España, yo creo que es una buena noticia en ese sentido, de coordinar también los distintos departamentos, no solo coordinar a las comunidades autónomas y entes locales, sino coordinarse a sí mismo la propia Administración General del Estado y, por supuesto, ir muy de la mano del sector privado. Es básico e importantísimo. Con respecto al cliente, tenemos una alta fidelización de los mercados tradicionales, pero mercados fieles, que por edad se van muriendo. Hemos intentado en algunas ocasiones rescatar o resucitar en la mente de los consumidores cuando iban de vacaciones con sus padres y que ahora no están yendo de vacaciones a España, pues de alguna manera recuperarlos y son esfuerzos grandes. Sabemos que, evidentemente, mantener fiel a un cliente es mucho menos costoso que el adquirir un cliente nuevo. El efecto sorpresa y satisfacción, ahí la encuesta o el estudio que nos hizo Future Brands por el tema de la marca España, a través de Ikerfeld, pues nos decía algo que ya conocemos. Los turistas que vuelven de España tienen una percepción y tienen un conocimiento muchísimo más positivo en cuanto a infraestructuras, en cuanto a sistemas sanitarios, infraestructuras de comunicación, etc., que los que no van a España. Tenemos ahí un problema de comunicación grave que para los que no van a España presentan o piensan que el productor es mucho peor de lo que es y el grado de satisfacción se lo estamos manteniendo a un nivel altísimo. Bueno, la orientación al cliente, aquí como novedad llevo yo trabajando ya con mi equipo en el lanzamiento de un programa de fidelización España, sistematizar lo que ya tenemos y, bueno, lanzaremos el año que viene nos lanzaremos a la piscina con ese programa de sistematización de fidelización España que ha salido de vez en cuando en la prensa. O, por ejemplo, la modulación de las tasas aéreas. Pensamos que aplicar el revenue management a las tasas aéreas es algo que es básico si queremos poner en valor y aprovechar lo que son las capacidades ociosas de las infraestructuras que ya tenemos ahí en el país. La optimización de visados, ahí estamos muy en contacto, estrecho contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y es una colaboración muy satisfactoria. La visión del destino España en cuanto al auge de la conectividad es un problema gravísimo que tenemos, el problema de definición de una estrategia de conectividad nacional donde, evidentemente, el de quedarnos en manos solo de las compañías de bajo coste no es algo, desde luego, nada deseable y, además, la conectividad nacional en España está sustentada básica y únicamente por el turismo, cuando en otros países está sustentada por el turismo y por otros sectores, el financiero en el caso del Reino Unido o por el sector industrial en el caso de Alemania. La conectividad no es solo básica para el turismo, sino es básica para el desarrollo de las empresas españolas, es decir, va más allá de lo que es el turismo, pero el pilar básico es el turismo y que haya una política aérea con espíritu o que tenga en cuenta el componente turístico es algo que es crítico. Debilidades, bueno, las prácticas de subvención encubierta que hemos llevado a cabo sobre todo por los entes locales para conseguir conexiones a cualquier precio de compañías de bajo coste subvencionándoles asientos, etcétera, no hace falta ahondar en el tema, es algo que se está volviendo en nuestra contra, por lo menos así yo lo percibo, la bajísima inversión en innovación, en innovación no solo en temas de tecnologías de la información, sino en innovación en general, aquí veo que está por ejemplo el director general del ITH, Álvaro Carrillo, que trabaja muchísimo en esa línea y bueno, evidentemente hay un campo brutal que explotar y ahí el que venga gente de otros sectores sí es enormemente enriquecedor. La dispersión de estándares de calidad, la dispersión también de las clasificaciones de hoteles, alojamiento rurales, pues son debilidades francamente clarísimas, la definición del municipio turístico, al principio habíamos dicho hay que definir lo que es el municipio turístico, pero evidentemente, claro, tiene unas implicaciones fiscales muy importantes en época de vacas flacas es delicado, pero al menos vamos a lo que es el apoyo al municipio turístico e ir acotando lo que es realmente municipio turístico, lo que es población flotante y si hay muchas tecnologías en el mercado que permiten el ir precisamente a lo que es el municipio turístico por no existir una política clara y definida en lo que es municipio turístico, pues hemos visto las barbaridades que se han cometido en el litoral que han sido utilizadas en los medios exteriores deteriorando nuestra imagen y evidentemente estropeando nuestro producto. La puesta en valor del patrimonio cultural natural lleno gastronómico es clarísimo, somos el segundo país con monumentos declarados por la UNESCO, tras Italia, no hay ese concepto cultural porque realmente tenemos la materia prima, vuelvo a las palabras de este amigo mío, España está creado por los dioses para ser líder turístico, pero tenemos la materia prima pero nos falta el trabajar sobre esa materia prima y crear producto turístico, por eso hablamos, yo creo que es la parte más importante de todo esto, más que destinos inteligentes, etcétera, de redes de agencias de gestión de experiencias, es decir, lo que nos falta es poner en valor precisamente esa materia prima, esos recursos importantísimos, que tenemos pero para eso tienen que venir innovadores, me pongo un ejemplo claro para bajar a lo mejor de la teoría a la práctica, cuando vamos por ejemplo a un destino de sol y playa, pues vemos que el que ha montado el negocio del windsurf o el negocio de buceo normalmente no es un español sino es un belga, es un alemán, es un francés y es el que está dando ese valor añadido, es decir, la ausencia de ese eslabón en la cadena de valor la está suplantando de manera natural no digo yo que sea malo pero es la realidad pero se podría hacer de una forma más sistemática la está suplantando el hotelero creando esas esas empresas satélites alrededor del hotel pues porque dace de la necesidad de virtud básicamente pero esto existe esto no es algo que nos hayamos inventado nosotros cuando hemos escrito el PENIT sino realmente existe y por ejemplo en Austria están totalmente con un desarrollo brutal en lo que es en la gestión de empresas que están pegadas al terreno que están articuladas entre ellas para poder acceder a los canales de comercialización la contraparte tanto en Estados Unidos como en Alemania como en el Reino Unido son esas grandes franquicias o agrupaciones más o menos laxas de agencias de viajes que están deseando capturar productos de este tipo y que tienen un alto valor añadido para mí esa es una de las claves del PENIT y que habría que centrar sobre todo la innovación y la emprendeduría en ese punto el alineamiento público y privado la alta capacidad convocatoria como digo es sorprendentemente muy positivo tanto la actitud del sector privado como la de la mayoría de las comunidades autónomas de colaboración de estar alineados de forma totalmente generosa y desprendida y yo creo que es un momento que tenemos que aprovechar o lo aprovechamos ahora o se nos pasa y hay que aprovecharlo evidentemente el pulso ciudadano y del sector empresarial es favorable debilidad evidentemente la heterogeneidad de la normativa y ausencia de evaluación del impacto normativo en turismo bueno esa es una de las medidas que está escrita en el PENIT no está todavía llevada a la práctica pero es una de las medidas más potentes que su impacto económico la necesidad de recursos económicos es prácticamente nula es decir si el turismo es un sector estratégico y surgió dentro del grupo de trabajo de Tour España si el sector turismo es estratégico para la economía española tiene que haber un fiel reflejo en la memoria económica de cualquier ley que se apruebe o proyecto de ley que se esté elaborando en cualquier ministerio o en las cortes generales que obliguen esa memoria económica a analizar el impacto turístico por cada uno de los legisladores si esto lo hubiéramos aplicado a la ley de costas o lo hubiéramos aplicado a la ley del tabaco a la ley de en fin hay multitud de leyes donde si se hubiera obligado a eso pues yo creo que estaríamos en una situación distinta evidentemente su impacto inmediato es nulo pero su impacto a largo plazo es brutal esto no lo tiene por los cuando he tenido la oportunidad de presentar el PENIT que ya lo he presentado pues a la European Travel Commission lo he presentado en Chipre ahora en la Unión Europea lo he presentado en Alemania y lo he presentado en el Reunido que yo sepa ningún país tiene una medida de ese impacto tan potente probablemente siempre habrá algún país porque nunca uno inventa nada de lo sino siempre ya está todo inventado pero es una medida de un impacto brutal y que ha pasado yo creo bastante desapercibido a la hora de hacer un análisis del PENIT pero a mi corto entender yo creo que es realmente muy significativo evidentemente el alineamiento público privado de esto se ha hablado mucho la prensa la entrada del sector privado en el ámbito de decisión de Tour España estamos ahí en ello yo creo que es realmente enriquecedor el apoyo a la internacionalización de las empresas turísticas españolas bien es importante más importante es la innovación la ventanilla única evidentemente está claro para empresas y innovadores lo que es súper relevante es el impulso a la unidad de mercado el mercado nacional está quebrado y bueno nada más que hace falta abrir a Porter en la segunda página y saber que sin tener un mercado interno potente pues realmente es imposible ser competitivo en los mercados internacionales ahí la verdad la experiencia que tenemos de estos meses de la colaboración de las comunidades autónomas en la mesa de directores generales pues es realmente positiva y muy y muy en la línea estaba viendo además al director general de Madrid pues muy en la línea de ir avanzando de ir avanzando para recuperar lo que es la unidad de mercado en lo que es la visión del conocimiento el conocimiento claro es clave si no tenemos conocimiento pues evidentemente qué estrategia ni qué rumbo ni qué valores vamos a ni cómo vamos a medir el propio plan ahí hemos invertido muchísimo desde el día 1 o desde el día 0 de esta nueva etapa de Tour España en conocimiento sobre todo en conocimiento por eso hemos transferido por ejemplo las estadísticas de Aline pensamos que el Instituto de Estudios Turísticos tiene que ser un centro de conocimiento y eso se ha plasmado en ya publicamos el día 15 15 de octubre por primera vez un boletín mensual de prospectiva de 11 mercados tenemos el conocimiento los datos de los GDS a partir del mes de agosto tenemos los datos de GFK de los cinco principales mercados europeos con lo cual cubrimos toda la parte de la distribución de turoperadores distribución estacionaria la apuesta de las compañías aéreas con refresco semanal todo esto es con refresco semanal casi en tiempo real a través de OEGI y por supuesto lo que es importantísimo el toque de la inteligencia de mercado que nos dan nuestras antenas que son las oficinas españolas de turismo en el exterior que tienen un conocimiento bárbaro y esto del conocimiento pues ya hemos tenido aplicaciones de carácter práctico e inmediato por ejemplo con el problema que surgió con la política de entrada o salida en Brasil que no sé si recordaréis creo que fue en el mes de marzo pues hubo un problema de españoles que entraban a Brasil que les ponía una serie de pegas los brasileños y coincidió precisamente con una de las reuniones que mantenemos con carácter regular pero a alto nivel de director general a director general en ese caso era de subsecretario de exteriores a secretaria de estado de turismo pues coincidió con una de esas reuniones y le sacamos y dijimos bueno esto es un problema que nos va a afectar a nosotros de alguna manera no de ninguna manera si esto nada más que funciona en un sentido bueno dio la casualidad fruto de la casualidad pues que estábamos probando precisamente el tema de la herramienta de forward case de los GDS que evidentemente es muy relevante en el caso de Brasil y vimos clarísimamente que de una semana a otra en cuanto habían aparecido esas noticias si el mercado brasileño más o menos las cifras estaba creciendo a un ritmo de un orden de un más 5% etc la semana siguiente ya aparecían las noticias había caído un 19% bueno esto nos dio primero un gran prestigio en exterior es decir que tíos como controlan los mercados de convencerles por supuesto y de que nos hagan muchísimo más caso además pues en todo el tema de visados porque ven que realmente pues los medimos medimos cómo es la situación de reservas qué impacto pues tienen las noticias o las noticias que van apareciendo también nos sirve evidentemente para elaborar los nuevos KPIs de toda la actuación y toda la revolución cultural que estamos metiendo en Tour España que es un proceso que a lo mejor no se ve desde el exterior pero que tenemos muy avanzado y que su pata pues la tiene realmente en lo que es el propio conocimiento lo que es el talento y emprendimiento había avisado yo que iba a hablar mucho no sé diez minutos bueno pues voy a ir más rápido lo que es el talento y que es precisamente como digo lo más lo más importante no ahí no es cuestión de de echar dinero sino es cuestión de mover voluntades es cuestión de ir a los centros donde realmente se produce esa innovación y donde están los emprendedores y convencerles convencerles una labor muy entusiasta de convencerles y de presentarles las oportunidades de negocio con altas rentabilidades que pueda haber en España ahí evidentemente identificamos que las escuelas de negocio como esta pero a nivel europeo son elementos agentes clave pues para esta para esta para esta función evidentemente la percepción del turismo como del céntimo yo me acuerdo una de las veces un compañero en una escuela de negocios me decían es que es un sector del céntimo y efectivamente es un sector del céntimo lo decía de una manera despectiva bueno pues tenemos que ser conscientes donde estamos y a donde queremos ir el tema de las rentabilidades es clave la oferta formativa investigadora ahí hay que hacer muchísimo no hay ningún centro en materia de turismo que se corresponda con el liderazgo turismo que tiene España cuántas veces hemos oído eso eso hay que cambiarlo evidentemente no es labor de una sola legislatura pero hay que poner y asentar las bases en ello o la carencia de instituciones formativas ya a unos niveles digamos más operativos el talento y emprendimiento se han establecido líneas de crédito para jóvenes emprendedores pero sobre todo la iniciativa Start Up Spain iniciativas también de la sociedad civil que hay ahí pues realmente son enormemente enriquecedoras y bueno como quedan diez minutos pues la diapositiva diez con las medidas las veintiocho medidas que van colgando del plan de cada uno de esos seis departamentos de la unidad corporativa o de España S.A. donde yo he ido ya señalando algunas evidentemente hay algunas que son mucho más mediáticas como la reorganización y modernización de las oficinas españolas de turismo en el extranjero que es súper necesario la reorientación de las estadísticas de turismo centrarlas en la rentabilidad es decir tenemos que ir cambiando hay un cambio tiene que haber un cambio cultural a mí me decía recientemente un gran empresario pero con pocas empresas y que muchos de los que estáis aquí le conocéis cuando me hablaba de la rentabilidad de sus hoteles me decía la verdad es que estamos por debajo del premium risk yo realmente estás destruyendo valor dice efectivamente aunque estoy ganando dinero estoy destruyendo valor bueno ese concepto yo creo todavía no ha llegado al sector turístico es un concepto que es clave en otros sectores bueno y luego lo que es la priorización de medidas esto ya es menos in house lo contaré con menos esto es más de consultora pues priorizar según esos cuadrantes evidentemente pues hay algunos que son como la marca España visados bueno esto nos sirve para disciplinar también la organización hemos mandado yo mantuve una reunión con toda la organización con Tur España porque es una gente importante ahí juega Tur España juega Segitur por supuesto en otras líneas juegan actores terceros como son otros ministerios juegan otros terceros como son las comunidades autónomas el propio sector privado es decir es un plan que hay que hacer entre todos no es un plan porque por eso requiere ese liderazgo el liderazgo es clave de líderes que no sean vacilantes y líderes que sean muy claros y que tengan los valores de una forma clarísima entonces bueno pues hay que tener esta definición de priorización de medidas pues como digo en Tur España lo que sí he mandado he mandado y lo tienen en todos los despachos pues un planning de qué acciones nos ha distribuido la secretaria de Estado por departamentos para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros tenemos nuestras pegatinas pues para ver cómo vamos avanzando nos examinan con carácter mensual ahora estamos creo en una ejecución del 20% que es lo más fácil que es lo que depende solo de nosotros lo que depende de terceros ya es algo más complicado bueno tenemos ese plan de gestión que lo estamos definiendo en enero entra la oficina de seguimiento de control que la va a llevar un tercero es decir que es la garantía de que es algo que es imparcial que es neutro y que es creíble es decir es un plan que realmente no ha terminado como en otras ocasiones no ha terminado como en otras como en otras ocasiones en en que cuando se redacta el plan ya se ha terminado el trabajo no cuando se redacta el plan es cuando ha empezado el trabajo y es cuando nos arremangamos y así lo percibimos nosotros no sé si he cumplido con los 10 minutos muchísimas gracias 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 por tu intervención nos has explicado lo que es el PENIT y vamos a ver los grados de eficacia que pueden tener a partir de ahora un debate para la primera pregunta ponte tú aquí que vas a hablar tú desde aquí el señor Fernández Cuesta pues a ver adelante vale sí aunque ya aunque ya haya solicitado el propio director ¿se oye o no? si no si el micrófono se oye no sé pero funciona ahora ahora soy José Antonio Fernández Cuesta desde cuatro años antes de que que se creara el Instituto Nacional del Instituto de Estudios Turísticos con el cual tuve la oportunidad de colaborar también ya estaba escribiendo de turismo sin tener ninguna de las carreras universitarias que tenga soy profesor de marketing turístico y ex profesor de marketing turístico y periodista la exposición que ha hecho daba de sí no para incluso para un seminario o un curso completo analizando yo soy también dafista utilizó el método dafo para todo entonces me he quedado con una palabra porque yo soy un hombre de realidad a diario que coordinación transparencia planes futuros la biblia en verso con perdón para la biblia pero voy al día cualquier cosa que en la propia administración tenían que tener clavado a fuego como las reses y de las ganaderías que el turismo es imagen de marca es riqueza es todo y no tirar piedras al propio tejado hoy en el mismo diario de esta mañana he visto una noticia escalofriante ya no me voy a referir al tema famoso de en Madrid que ha pasado está pasando todos estos días que está impactando yo voy a preguntar a los a los restaurantes a los hoteles y lo están machacando pero que la propia administración realice una ejecución diurna con alevosía con ensañamiento a un restaurante por una deuda fiscal de quítate pequeña que llega a un restaurante a pleno día en plena cuando hay más público precinte una mesa justamente la que dice el inspector o el funcionario de hacienda correspondiente y además precinte también una cortadora de embutido me parece muy bien pero eso sería noticia para que saliera en chiquitín en cuatro noticias y porque todo eso es imagen desprestigio para el turismo y perjudica a toda la restauración a toda la hostelería y a España y a la imagen de España y al turismo en general es que perdón que lo digo afectivamente me pongo un poco nervioso porque estas noticias me encorajinan y yo soy periodista y estoy escribiendo todos los días defendiendo el camino de la lengua castellana muchísimas gracias muchas gracias por la intervención yo estoy citando a gente que conozco allí recibí un artículo muy bonito que me envió Raúl Peralva que está ahí sentado y que he distribuido hoy dice es un poco tendencioso no me acuerdo ahora como lo llamabas en España España va mejor de lo que dicen te lo enviaré porque yo creo que es un tema también de actitud de todos nosotros y realmente hay una reflexión muy interesante yo por la mañana a los pocos que he podido distribuir hasta la letra D porque luego ya me estaban llamando de los contactos que tengo y he recibido habré enviado como nueve e-mails reenviando lo de mi amigo Peralva y he recibido pues yo creo que habré recibido cuatro mínimo que me han dicho oye muchísimas gracias lo estábamos necesitando yo creo que hay un problema de autoestima también muy grande aló aló sí 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 bueno gracias por la mención Manolo pero evidentemente como decía en el artículo hay que ser optimista y crear confianza mi nombre es Raúl Peralva y soy presidente de una pequeña empresa consultora que se llama Positioning Systems y como digo yo un vocacional de la marca España más que preguntarte te iba a hacer una sugerencia porque sé que es un tema que del que hemos hablado y es que profundizarás un poco en la importancia que tiene el sector turístico como realmente un negocio una una industria importante dentro del de la corporación España y además cuáles son los planes para aprovechar los 60 millones de visitantes de cara a promover otras actividades de esta corporación por ejemplo esto es un tema que hemos discutido muchas veces si vienen 60 millones de visitantes pues porque no le damos un folletito del aceite de oliva o de por ejemplo el sector gastronómico es un sector que tiene mucha relación y luego lo has mencionado pero creo que podrías profundizarlo un poco más que es la venta transversal cuando vienen al sol y playa pues le puedes hacer una oferta de cultura de deportes para que vengan en épocas no no tan estacionales por ejemplo pueden venir a jugar al golf en diciembre los que vengan a tomar el sol en junio creo que eso son dos un par de temas que valdría la pena que profundizaras porque es muy importante para el conjunto de la marca gracias no bueno muchas gracias evidentemente es que no no se puede hablar de todo en el estatuto de Tour España lo que habla es que somos responsables o nuestra competencia es la promoción exterior del turismo en el exterior perdón del turismo español hay un aporte que estamos recogiendo en el nuevo estatuto de Tour España y esperemos que salga adelante y no no presenta ningún problema que es precisamente la promoción de turística de España sin decir donde evidentemente por la fundamentalmente por la línea que mencionaba Raúl de que los turistas que tenemos aquí esos 57 60 millones de llegadas son unos clientes que están aquí que estamos desaprovechando no estamos sistematizando las fortalezas las fortalezas que tenemos evidentemente el efecto tractor que tiene también el turismo sobre otras actividades económicas pues ha tenido su fiel reflejo yo creo que lo mencionabas tú en algún artículo sobre el tema por ejemplo de ser España número uno en cuanto a prestador de servicios en autopistas o el prestador de en cuanto a constructoras etcétera son labores que se han desarrollado aquí con una demanda externa yo calculé sería más muy fácil de calcular si recibimos 60 millones de llegadas y aproximadamente tiene una estancia media de una semana estamos teniendo permanentemente una ciudad de un millón de habitantes extranjeros en España durante todo el año o sea como media evidentemente eso tiene reflejo sobre el consumo y es una demanda que tiene una exigencia por lo menos en tiempos pretéritos inmediatos muchísimo mayor que la tenía la demanda la demanda interna y ha permitido la creación de campeones mundiales en otros sectores gracias al sector turístico en una época de escasez presupuestaria tenemos que repensarnos y pensar cómo podemos invertir de una manera más eficiente y no solo son las redes sociales sino precisamente los 60 millones de turistas que están aquí que deben de alguna manera y por eso estamos muy en contacto empezamos a hacer un contacto estrecho con el ICEX que de alguna manera tienen que promocionar tienen que consumir productos españoles y ser conscientes de que están consumiendo esos productos españoles eso es mucho más fácil que estar que estar llevando esos productos a los mercados de demanda principal entonces bueno una reflexión en ese sentido pues evidentemente dentro de los 6 vectores o 5 en fin dependen de los autores que tenga la imagen de marca de un país pues evidentemente el turismo para nosotros es una palanca que tiene oportunidades y que tiene un peso importantísimo para el resto de los sectores y no la estamos utilizando yo te quería preguntar Manolo voy a presentar Ramón Estalella secretario general de la Confederación Española de Hoteles y persona que está muy en contacto gracias a Dios contigo yo siempre disfruto cuando te veo hablar de los planes y sobre todo ver el enfoque que le das porque es un enfoque muy global y sobre todo un enfoque mucho más estratégico de 4 años aunque nos hayan dicho que los planes son de 4 años realmente está la continuidad del 2020 que estaba hecho con más vista tú fuiste además artífice y líder en una parte muy importante del 2020 y esto sigue enfocando con el 2020 sin embargo a mí me gustaría decirte a Manuel que quería preguntarte vamos cómo verías tú la posibilidad actual de darle un cierto enfoque nuevo a Tour España en el sentido de que no solamente se dedique a intentar traer turistas extranjeros es decir yo creo que las comunidades autónomas nuestro primer el 50% de nuestro mercado es España y el 50% de los extranjeros un tipo de plan como este que habla de la marca España de un plan nacional en el fondo a un hotelero como somos nosotros nos da igual que nuestro cliente sea de Inglaterra o de San Sebastián o de Murcia el tema es en que yo creo que se podía prestar con estos tipos de planes porque además está muy bien enfocado y sabes que lo hemos dicho públicamente que estamos completamente de acuerdo con este plan ayudar a las propias comunidades autónomas para que no digamos haya pues se están produciendo muchas duplicidades pero muchas lagunas y el mercado español es posible que se pueda reactivar de españoles gracias a planes como estos porque nadie está hablando de coordinación no estamos hablando de competencias turísticas yo creo que la política tiene que quedar fuera que estamos hablando de temas estamos hablando del pan no de política y a lo mejor viendo como está la unión en este momento en las reuniones de directores generales a lo mejor si era idea de un poco intentar crear igual que visit Britain o visit Austria que ya están hablándose de las campañas internas pues entrar en este pequeño enfoque que aunque no lo dice hoy que Tur España lo puede hacer creo que sería un buen momento intentar desde aquí ayudar y podría potenciar el mercado español quería ver si tú crees que está en este momento maduro o ves facilidad o dificultad no yo creo que sí que podemos avanzar en ello en el nuevo estatuto de Tur España hemos escrito Tur España es competente de la promoción exterior perdón de la promoción de la España turística definitiva eso supone utilizar tiene dos trucos uno de ellos es poder dirigirte a los no residentes cuando están de visita viajando en España y evidentemente al propio mercado interno a la propia demanda interna como tú muy bien sabes y muy bien dices es aproximadamente la mitad de lo que es las pernoctaciones sin una demanda interna fuerte pues evidentemente no se es competitivo en ningún sector cuando esto lo hemos planteado de alguna manera un pequeño intento este verano después de mover en ese sentido pues no ha levantado ninguna suspicacia entre las propias comunidades autónomas se ha hablado abiertamente con ellas al revés pues parece que lo entienden y están deseosas también que se las coordine yo creo que tienes una labor de coordinación y de todas las propias comunidades autónomas liderando por supuesto Tour España el tema pues para reactivar lo que es la demanda interna en la mesa de directores generales la próxima que vamos a tener para que veáis hasta qué punto estamos llegando durante este mes de octubre por ejemplo hemos visitado las 17 comunidades autónomas yo he visitado las 17 comunidades autónomas con mi equipo ha sido una paliza no estaba en el despacho prácticamente pero era algo necesario y en la próxima reunión de directores generales que las tenemos con carácter bimestral que es en noviembre pues uno de los temas que llevamos porque ha surgido en esas reuniones es el sistema informático de actividades que tenemos en la propia Tour España es un sistema que se estableció en el 2005 muy novedoso en aquel momento pues lo tenemos que cambiar porque cambiamos nuestros KPIs cambiamos nuestra forma de trabajar pues bueno cuando hemos explicado qué es lo que estamos haciendo los equipos de una comunidad autónoma con nuestro equipo propio pues ha surgido la idea y la vamos a plantear que ellos adopten que adoptemos de forma conjunta los mismos sistemas informáticos de seguimiento de actividades de promoción comunidades autónomas las que tengan que cambiar su sistema y yo creo que es un paso de gigante la coordinación no es reunirse en la mesa de directores generales una vez cada tres meses la coordinación tiene que ser día a día y yo estoy haciendo también he hecho el ofrecimiento y la primera comunidad que ha entrado al trapo y me ha nombrado en su comité o consejo de turismo ha sido la de Madrid Ayuntamiento de Madrid pero hago el ofrecimiento lo he hecho bueno esto que no salga de aquí lo he hecho a las comunidades la recepción ha sido buena de estar en el consejo de turismo de las principales comunidades autónomas de carácter turístico eso es básico porque si no pues no conocemos los problemas que tienen ellos ellos no conocen lo que estamos haciendo y por muy buena voluntad que haya pues cada uno vamos a ir andando nuestro camino por nuestra cuenta y como digo estos dos años son críticos como no avancemos de manera conjunta y la voluntad está ahí tanto del sector privado que tú puedes representar en este momento como de las propias comunidades autónomas y eso hay que aprovecharlo no sé quién organiza aquí hay uno y hay otro soy Fernando Segú periodista y me da ya el mérito turístico de los tiempos del señor Fraga ya un poco mayor me ha parecido un planteamiento excesivamente complaciente nada crítico con la situación en la que estamos viviendo en un sector donde hay muchos por la parte pública el mayor número de aficionados además incompetentes que pone en grave cuestión los actores económicos de este país difícilmente hay puede haber ningún sector donde los concejales de los ayuntamientos se intervengan tanto y donde se hagan tantas pifias permanentemente querría preguntar bueno y por supuesto hecho en falta más crítica a esa coordinación y a esa utilización sin duda imprescindible del impacto turístico a la hora de crear las leyes españolas y a la hora de exigir a los servicios públicos sean Renfe sea Aena sean las grandes empresas una coordinación muchísimo más muchísimo más fina al servicio de los viajeros turistas españoles querría preguntarle primero si desde España se ha hecho o se hace algún estudio crítico de la situación de lo que se está haciendo o se ha hecho en estos últimos años y segundo de qué forma se va a conseguir si no es con algún instrumento político importante que el plan verdaderamente sea nacional para acabar con la anarquía que existe en primer lugar como cargo público muchas gracias por el piropo pero bueno creo que no iba dirigido a mi persona crítica si hay en el análisis DAFO lo que pasa que yo me he centrado más porque le pongo más emoción pero en el análisis DAFO están las debilidades están todos los problemas y evidentemente también hay que ser conscientes en el momento que vivimos es decir yo estaba esperando que me hablara del incremento del IVA o de las tasas aéreas o estas historias que bueno son medidas dolorosas que hay que tomar en un momento dado pero no hay que perder lo que es la estrategia hacia dónde hacia dónde queremos ir la realidad el punto de partida que tenemos pues es el que tenemos realmente pues se ha fraccionado el mercado el mercado interior pero si hay elementos de esperanza que hay que aprovechar es decir esa voluntad que hay por parte de las comunidades autónomas y sobre todo una palanca importantísima es el sector privado el sector privado necesita como el agua de mayo la recuperación de la unidad de la unidad de mercado ellos nos pueden ayudar muchísimo y lo están haciendo para ir avanzando en el PENIT evidentemente sin un impulso político el PENIT por eso es un plan nacional y por eso además lo nombró o habló de él el presidente del gobierno en su investidura sería en el mes en el mes de diciembre fue pues realmente sin ese impulso político pues no podremos avanzar pero no avanzaremos lo suficiente la idea del plan la idea del plan es que al término del mismo que coincide con el término previsible de la legislatura pues hayamos avanzado y hayamos hecho cosas es decir lo que no puede ser es que estemos sacando planes continuamente vamos yo llevo también muchos años en el sector turístico y a la de congresos que ha asistido repensando y pensando y volviendo a pensar qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que debemos hacer el poco prestigio social que tiene el sector etcétera etcétera pero luego a la hora de avanzar de tener cosas concretas pues bueno pues lo que se ha ido haciendo más o menos pero yo creo que plantearlo de una forma sistemática y que sea un plan de todos porque evidentemente desde Turespaña o desde la Secretaría de Estado de Turismo o desde el propio ministerio podremos hacer algo pero no no podemos hacer todo porque las competencias están muy muy distribuidas como usted ha señalado gracias de todas formas buenos días Manolo Álvaro Carrillo director del ITH enhorabuena por el plan y sobre todo por la exposición y tenerte cerca para poder plantearte un tema Europa se llevan ya hablando de los presupuestos 2014-2020 y creo que por primera vez Tajani consigue que se tomen medidas en el área turística es exportable esta experiencia no plan nacional integral de turismo sino plan europeo integral de turismo y que ahí España aporte la experiencia y el know-how que tiene como líder turístico y que podamos arrimar en la escuela sardina dentro de los presupuestos al sector turístico y si caen presupuestos en Europa para el sector turístico obviamente ahí España sería un gran beneficiado ¿tiene sentido vender Europa en China o intentar seguir vendiendo Gales Gandía y Madrid en China? No, no bueno yo creo que me has puesto la respuesta la has puesto fácil yo soy miembro del comité de dirección de la European Trade Commission como bien sabes ahora estuve en Chipre con motivo de la presidencia europea y expuse el plan pues algunas líneas del plan evidentemente no contamos todo pues porque iría en contra de la propia filosofía del plan si son unidades corporativas nacionales que están compitiendo con unidades corporativas nacionales contamos pero tenemos que arrimar las canales con esta sardina lo que sí no he puesto ahí si está puesto en el plan y no lo he señalado que evidentemente uno de los puntos del plan es tener una persona que ya la tenemos en Bruselas con dentro de la reper es decir saber qué es lo que está pasando en Europa tener un hilo directo y conductor establecer una relación mucho más fluida y directa que la hay la hay en el sentido de voluntad pero como digo por las voluntades pues están ahí pero luego el día a día nos come y hay que meter en el día a día esas voluntades con Pedro Ortún el director general bueno eso es básico por eso tenemos ahí una persona que de momento está nombrada desde el mes del mes de agosto del año pasado o sea ya un año y pico Pascual Sarvisé pero que queremos que se transforme en el representante de turismo en la reper para precisamente captar fondos para saber y que nos informe de primera medida qué es lo que está pasando en Europa a mí hay un tema que siempre lo digo que cuando esté nombrado es lo primero que lo voy a encargar que me haga un análisis fiscal porque estoy convencido o tengo la percepción de que hay un dumping fiscal de terceros países que no están en Europa con respecto a España Italia Grecia es decir ese análisis fiscal no existe bueno vamos a hacerlo a ver qué pasa a lo mejor Europa está beneficiando fiscalmente a lo mejor lo tiene que hacer por razones ya de desarrollo etcétera pero hay que saberlo o el tema de los visados cuando hablamos de los temas de visados en Schengen cuando nos vienen cuando estaba yo en Berlín y nos vienen los turoperadores alemanes es decir el problema que tienen de visados Schengen para traer rusos a España bueno realmente el que está poniendo los problemas son las autoridades alemanas y hay que estar batallando ahí en Europa y bueno pues eso es una de las medidas que miras eso me había pasado evidentemente estamos también en la Europea Entra la Comisión ahí se ha dado una pequeña cantidad sabes que es un millón de euros que pone 400.000 euros ponen los países miembros para una campaña en los mercados de largo radio yo ahí he hecho el ofrecimiento de que los los directores de los grupos de trabajo por países sean españoles ahí donde no haya ningún otro y como la implicación de otras organizaciones nacionales de turismo es bastante escasa bueno pues de esa manera elegante hemos conseguido pues que tanto en China como en Canadá que sean un español en Nueva York hay cuatro grupos solo en Nueva York y en Brasil pues en Brasil parece que es un italiano pero no estaban muy contentos y el español pues parecía que tenía más pero yo dije caballerosamente que retiraba al español pero evidentemente si a China a China nos interesa ir de la mano de Europa y especialmente nos interesa ir de la mano de países que están más introducidos en China como es el caso de Alemania Alemania fue el primero que firmó un acuerdo del ADN o no me acuerdo como se llama de tema de visados y poder trabajar con las autoridades chinas y Alemania quiere o sea la DCT alemana quiere trabajar codo a codo con nosotros ¿por qué? porque ha visto que en estrategia y en conocimiento están muchos más avanzados que ellos pero si hay que ir de la mano en algunos mercados hay que ir de la mano con algunos que no son competidores nuestros hay que tener muy claros quiénes son los competidores el impacto que tengan las campañas europeas con un millón y pico de euros pues es bastante reducido Manuel soy Alfonso Jiménez de People Matters tenía tres preguntas muy concretas muy rápidas la primera es cómo va a impactar desde el punto de vista de la industria y supongo que lo tenéis contemplado de alguna manera dentro del plan un hecho significativo como puede ser Eurovegas para España la segunda pregunta es una de las características de nuestro entramado turístico es la fragmentación empresarial si dentro del plan contempláis algún tipo de incentivos a la concentración para poder tener recursos privados de cara a la innovación y a la internacionalización y la tercera pregunta es al final sois o es el sector el primer empleador del país ese once y pico por ciento dos millones más de dos millones de trabajadores ocupados el mayor problema de España en este momento posiblemente sea esa generación perdida de jóvenes un millón cuatrocientos mil con menos de treinta años que está en paro y no tiene títulos ni universitarios ni de formación profesional se ha pensado dentro del plan dentro del apartado de talento el hacer sumarse a esa corriente que viene de Alemania de Europa de la formación dual trabajando con empresas y tratar de solucionar o de reenganchar a ese colectivo esas tres cuestiones gracias la primera Eurovegas lo está llevando la Secretaría de Estado de Comercio con lo cual pues ahí no te puedo contestar porque yo ni siquiera lo he analizado tengo ganas de tener tiempo para poderlo analizar y sacar mis propias conclusiones pero no no te puedo decir nada porque es un tema que no ha caído en nuestro ámbito la segunda era la concentración la concentración bueno incidir en el mercado nosotros pensamos que no hay que incidir en el mercado yo creo firmemente en la economía libre de mercado es decir el mercado y si vemos otros países son altamente competitivos en turismo al caso de Suiza por ejemplo es algo muy 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 típico del sector empresarial turístico pues esa fragmentación y yo creo que es una de las grandes fortalezas que tiene también pues aproximadamente es un 98% son pymes etcétera bueno lo que sí hay que hay que facilitar hay que facilitar la entrada o sea que caigan barreras de entrada que existen o sea existen de muchas de muchas formas para que entren nuevos operadores nuevas empresas innovadoras que permitan bueno pues realmente lo que identificamos nosotros es ese eslabón en la cadena de valor a lo mejor estamos equivocados y es el diagnóstico que hacemos desde el punto de vista teórico y el mercado se está orientando de otra manera con una aglutinación alrededor del sector de los hoteles bueno bienvenido sea mientras se pueda proporcionar esa experiencia ese producto de alto valor añadido pues ahí hay que estar y hay que hay que irse adaptando también a lo largo del tiempo de lo que va decidiendo el mercado ir contra el mercado es despilfarrar recursos públicos lo que respecta a lo que es planes de formación con el presupuesto que hay en el plan no contempla de manera directa planes de formación lo que sí contempla de manera directa y eso va un poco a línea de que el sector turístico sea estratégico en la política en la política del gobierno pues en las políticas de empleo del gobierno pues que efectivamente el turismo tenga un papel relevante ahí sí te puedo decir que la interlocución con otros ministerios pues al final son personas pues es francamente es francamente buena y lo que pasa que bueno pues si tenemos una labor de concienciar de estar ahí encima pero bueno es una labor ya más nuestra y de que realmente pues esa generación perdida que bueno recientemente aparecía una noticia de que Austria atraía no sé si la leíste atraía a jóvenes españoles pues para que se formaran pero al mismo tiempo estuvieran de trabajo pues de de camareros y demás historias y bueno parece que la historia se repite parece un poco un poco triste y las oportunidades que hay aquí en España en cuanto a servicio en el sector turístico el potencial que tenemos el potencial que tenemos y que no hemos puesto todavía en valor es enorme lo que pasa que es que no nos damos cuenta bueno yo creo que hemos cumplido escrupulosamente con el tiempo habíamos dicho una hora y media de sesión una hora y media hemos tenido vamos a desearle al PENIT larga vida por lo menos cuatro años de vida y de vida muy próspera que eso será muy bueno para el sector turístico muchas gracias Manuel aplausos